de última hora, Lenia Batres, puede ser el reemplazo de Norma Piña, se adelantó, aquí se los dijimos, aquí se los dijimos, si prestaron atención sabrán que les comentamos hace unos meses que Lenia Batres se perfila para la dirigencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, va a ser la ministra presidenta. ¿Por qué decimos esto? Se confirma, está casi, casi confirmado que Lenia Batres será la ministra del pueblo con esta modificación que se hizo. Fíjense bien, para los que digan es que modificaron, sí, pero fueron 100 modificaciones para bien y esta coloca a la ministra Lenia Batres Guadarrama, la ministra del pueblo, como la ministra que se perfila para ser la presidenta de la Corte. ¿Qué huele? ¿Cómo les cae la noticia? Pues en pleno día, vamos a ver lo que está ocurriendo, agradezco que compartan, que le den manita arriba y que se suscriban, un abrazo para nuestros paisanos el día de hoy. A ver, se modifican algunas cosas y aquí vemos, la Suprema Corte ahora se compondrá, ¿verdad? Por nueve integrantes. Su presidencia, vean esta parte, se renovará cada dos años de manera rotatoria en función al número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva. O sea, ¿quién es el que tuvo más votos? Se va a ir rotando, ¿verdad? Eso queda bien explicado. Correspondiendo a la presidencia, a quienes alcancen mayor votación. ¿Quién va a ser la ministra presidenta? Pues la que sea con mayor votación y esa va a ser Lenia Batres. ¿Por qué lo digo? No estoy hablando al tanteo, es la que más se ha movido, la que más se ha agilizado en este proceso y la que esté interesada en tener un diálogo circular con el pueblo de México. ¿Cuántos ministros? Aquí hago la pregunta para que ustedes la respondan a través de la caja de comentarios. ¿Cuántos ministros en estos momentos están haciendo campaña? No con la comentocracia, no con Loretito, con el pueblo. ¿Cuántos ministros lo están haciendo? Ninguno. Pero eso sí, Norma Piña, como todos ustedes saben, manda a sus porros para frenarla. Ya sabe que el plan se va. ¿Y qué es lo que hace? En Puebla mandó porros a reventar un foro donde iba a estar Lenia Batres, pero que desde el día jueves, como vamos a ver a continuación, había rechazado asistir a este foro. Y fueron y se burlaron y le colocan una botarga de un burro a una persona señalando que la ministra es ignorante, ¿no? Vean ustedes parte de la marcha y el rencor que tiene Norma Piña a una mujer envalentonada, con agallas, con actitud, amigos, amigas. Saludos a todos los que van llegando. Gracias por compartir, por darle manita arriba para nuestro amigo Laurencio Pérez. Ya no hay que esperar más para sacar a la ministra Norma Piña. Dice Chelina Arellano, Abseriano, saludos a Cristina, Kika Vázquez, gracias. Vamos a escuchar. Como según sindicato de la Puebla, la convocatoria no va a caer, no va a caer, el poder judicial no va a caer, no va a caer. O sea, la ministra burra, empiezan con los insultos, pues no que quieren dialogar. Esta es la derecha conservadora, están movilizados y obviamente todo esto viene desde Norma Piña. Vean ustedes cómo actúan, cómo actúan. Ya, 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 ya. Váganlo por la parte, chingado. Váganlo por la parte, chingado. Si quieres, por eso, háganlo por la parte. Váganlo por la parte. Y aún así, hicieron el ridículo. ¿Qué si la ministra aburra? ¿Qué si no puede? O sea, son patadas de ahogado porque saben que la ministra se dirige hacia la presidencia de la Corte. Dice la ministra no tener interés por el momento. Se entiende que debe ser mesurada en los comentarios, pero es un hecho, amigos, amigas. Va a ser la ministra presidenta no porque ella lo decida, sino porque lo va a decidir el pueblo en las votaciones. ¿Verdad? Espero que esté quedando claro. Y ante esta situación, vean la aclaración de la ministra del pueblo. Lamento las agresiones que sufrieron organizadores del foro en la Universidad Benito Juárez de Puebla, al que me había invitado para acudir el día de hoy. Como siempre, la ministra dando una respuesta puntual, una respuesta certera. Desde el jueves informé que no asistiría por no observar condiciones adecuadas para el desarrollo del evento. O sea, ya sabía que me iban a reventar, ya sabía cuál iba a ser la tesitura de este evento y aún así dije no me voy a arriesgar. Es claro que Norma Piña está haciendo de las suyas, que no quiere que yo me desempeñe, que yo me desenvuelva en estos foros, porque claramente tiene un temor a que va a ser reemplazada. Es un hecho, ya no tiene nada que hacer, pero sí estar jodiendo. Es esa persona empalagosa ahí que va a ser hasta lo imposible por hacerle la vida de cuadritos a su compañera de trabajo. Así hay muchos en el trabajo, amigos que de repente te denuncian con el jefe, que te hacen la vida de cuadritos para que renuncien porque quieren el puesto más grande. Pues esto es el individualismo que el presidente de la República ha señalado como un problema grave en nuestro país. Nuestra solidaridad con unas personas agredidas por quienes se ostentaron como trabajadores del Poder Judicial de la Federación no se presentaron para dialogar, sino para boicotear el evento. Por supuesto que no iban con la intención del diálogo, todo lo que querían era reventar el foro. Y la ministra no se presta a esas tonterías. ¿Queda bastante claro? ¿O todavía no? Dice, condeno el uso de la violencia, dice, y pues bueno. Lamenta también la ministra del pueblo que están engañando a las personas que elaboran en el Poder Judicial, porque están siendo objeto de mentiras, están siendo utilizadas por Norma Lucía Piña y de eso nadie habla. Pero es importante que el pueblo ya esté despierto porque esto abre un abanico de posibilidades. Ahora bien, volvemos al tema. Derivado de estas modificaciones que se hicieron en la Cámara de Diputados, por supuesto que continúa el Plan C. Pero no solo eso, sino que está bien afianzado sobre las leyes. Y eso es muy importante porque aquí lo que se tiene que hacer valer, por supuesto, amigos, amigas, es la ley. No importa lo que diga Norma Piña, los jueces. Ay, dice Norma Piña, si se modifica esta ley, si nos quitan a los ministros, ¿qué es lo que va a pasar? El pueblo de México no va a tener justicia. Por favor. Hay casos de hasta 20 años, de 30 años y no pueden resolverlos. Se vende y es un secreto a voces que están vendidos al mejor postor. Ya no le peguen al Mickey, el pueblo de México ya los detectó, ¿verdad?